Semana pasada, entre el sábado y el domingo, hemos completado la tercera etapa, la tercera etapa de distribución de Berinda y Corlar en todas las instituciones y yo a cargo mío está el trabajo de distribución en todo lo que es la institución educativa acá en el Chaco Central, perteneciente a lo que es la gobernación del presidente Ayer y cubrimos la parte de Campo Acebal, las escuelas indígenas y todo lo que es el distrito de Irala Fernández hemos hecho la distribución hasta el domingo, estuvimos completando la tercera etapa de la distribución. ¿Cuántos kits se habrán entregado? Bueno, en realidad son, por institución no tengo a mano esa estadística, pero son más de 2.180 packs de 12, ¿verdad?, distribuidos en todas las instituciones del Chaco Central. Sí, digamos, Berinda y Corlar y después también creo que kits de alimentos. Kits de alimentos para algunas instituciones que hicieron sus, regularizaron sus temas documentales a través de las supervisiones, también estuvieron recibiendo kits de alimentos, tanto así en instituciones, como te dijo, que hicieron la actualización de sus documentaciones con las respectivas supervisiones de área. Sí, esto es gobernación del presidente Ayer, ¿no?, es de la SEM. No, 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 es gobernación, gobernación. La gobernación también estaba trabajando conjuntamente con la SEM en el tema logística para la distribución de kits de alimentos para comunidades tanto latinas como indígenas.